Cambiar un cristal por otro no debería ser tan costoso. Bueno, no tiene por qué hacerlo. Las empresas intencionalmente han encarecido las reparaciones de sus dispositivos para hacer más dinero. También limitan el acceso a manuales, repuestos y los venden en paquetes, haciéndote comprar más de lo necesario. Y no es solamente tu teléfono, todo, desde refrigeradores hasta televisores, pasando por autos, smartphones, laptops, sillas de ruedas y tractores. Todo es más difícil y más caro de reparar de lo que debería ser. También daña el medio ambiente. La buena noticia es de que existen reparaciones sencillas que podemos hacer nosotros mismos y estamos trabajando en legislación en todo el país para facilitar que puedas reparar las cosas tú mismo o mandarlo a hacer de forma asequible. Para aprender más, incluida la puntuación de reparabilidad de tus productos favoritos, visita eff.org.